Suponga que usted ha logrado tres poblaciones de ganado caprino y desea sectorizarlas en cinco localidades distintas según la producción de leche de cabra. Para esto evalúa a las tres poblaciones en cada una de esas cinco localidades. Discuta sobre su recomendación para cada una de las siguientes situaciones. Suponga usted que el análisis estadístico no arroja diferencias significativas para la interacción genotipo por localidad, pero sí hay diferencias significativas para la población. Cuando vemos un análisis estadístico con estos resultados podemos imaginarnos un gráfico como el que estamos presentando. Tenemos entonces la producción diaria de leche de cabra para cada una de las localidades, esto en promedio, y cada una de las poblaciones. Y podemos darnos cuenta que el orden en cuanto a la mayor producción de leche va a ser siempre el mismo. Es decir, la población 2 va a ser la mejor en la localidad 1, seguido de la población 1, seguido de la población 3. Ese orden se repite en la localidad 2, población 2, población 1, población 3. Se repite en la localidad 3, población 2, población 1, población 3. Se repite en la localidad 4, población 2, población 1, población 3. Se repite en la localidad 5, población 2, población 1, población 3. Al ser el orden el mismo, es muy probable que haya ocurrido lo que se está señalando acá. Que no haya habido significación para la interacción genotipo por localidad. Sin embargo, sí está indicando que hay diferencias estadísticas importantes entre las poblaciones La recomendación aquí es bastante evidente La sugerencia que se debe hacer es que se utilice siempre la población 2 Independientemente de cualquiera de las localidades Se recomienda utilizar la población 2 para todas las localidades Ya que es la que mejor se comporta en cada uno de ellos Y esto es indicio de que no hay interacción genotipo por ambiente En este caso genotipo por localidad Supongamos que el análisis estadístico no arrojó lo que dice allí Supongamos que el análisis estadístico arroja diferencias significativas para la interacción genotipo por localidad Lo primero que debemos pensar es que cuando hay una interacción No debo ver qué ocurrió con los factores simples Poco me interesa qué pasó entre las poblaciones por sí solas o entre las localidades por sí solas Ya que hay interacción Por lo tanto toda conclusión tiene que ser en conjunto Considerando genotipo y localidad a un mismo tiempo Si hay diferencias significativas pudiéramos pensar en ver algo como lo que estamos viendo en el gráfico Donde ya el orden de los genotipos según la producción de leche de cabra por día Va a depender de la localidad que se está viendo Es así como podemos entonces llegar a una recomendación De que podemos utilizar la población 2 en la localidad 1 porque fue el mejor En la localidad 3 porque esta población fue la mejor Y en la localidad 5 porque esta población fue la mejor Pero en la localidad 2 hay que recomendar a la población 1 que fue la más productiva Mientras que en la localidad 4 vamos a recomendar la población 3 que fue la más productiva Aquí estamos hablando de adaptaciones específicas que necesariamente hay que considerarlos En el momento que se quiera tener los mejores resultados Y esto debido a un efecto de la interacción genotipo por ambiente ¡Gracias! ¡Gracias!